Y cantamos, yo me hice Luego no marcha, no me quiere Hasta que empezara a caer Ya no eras feliz, estores distante Ya no eras nada ayer Tus ojos me llaman tarde Que no era yo A través de la mirada Dijías que me amabas Más tiempo es grabar Yo me, me voy Y de cuentos bajos Toda la razón Por mi lo que tuve Jodí en mi corazón El tiempo me aboga Y me da la prisión No quiero mi amor Te voy llevando contigo Un plazo que va Llegando contigo Me borra, me borra, me borra Me borraste contigo Me tuviste miedo Me borraste, mi amor Y me borra, me borra, me borra, me borra ¡Sigue! ¡Sos a bucay señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!